Hola, les habla Jorge de Aprende a Conducir, ¿cómo están? Hoy les traigo un súper invitado, especialista en este tema de seguridad. José Guillermo Calderón, él es técnico profesional en seguridad vial. Se darán cuenta ustedes cómo maneja bien el tema, cómo lo domina. Vamos a tratar esto en varias partes porque definitivamente hay que mucha tela de dónde cortar. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Estamos aquí reunidos en un parque de nuestra ciudad, de nuestras montañas de ciudad. Como les decía, Guillermo, vamos a tener mucha tela de cortar. Espero que me des la oportunidad otro día que podamos seguir conversando, pero quiero que entramos en materia. Y es el cuento del soda. Leía yo por ahí, Guillermo, que no es necesario portar el soda porque si está en el sistema o que una nueva reina, no sé qué, no nos obliga a portarlo. Guillermo, por favor, aclarémosle a la gente en Colombia porque no sé si el soda existe en otros países. Entonces, aclarémosle a la gente en Colombia realmente si esto es cierto o no. Hay una norma técnica, una norma que se llama, es una resolución 5886, que el ministerio le da plazo. Aseguradoras que nosotros conocemos como tal, la previsora, seguros del estado, le da un plazo de un año a todas las aseguradoras para que creen una plataforma virtual. Es una plataforma y dentro de esa plataforma las aseguradoras deben tener en su base de datos todos los vehículos que tengan asegurados en su aseguradora como tal, va a la redundancia. Y es ahí donde nos van a decir que es a partir del 25 de diciembre que tienen un año. El estado le da un año a las aseguradoras para que creen esa plataforma. Entonces, en este año, en el 2016, como fue creada el 25 de diciembre del 2015, o sea que todavía estamos en la actualidad, tenemos que portar el seguro obligatorio como tal, vigente el papel que ustedes conocen como tal. Eso es como un paso que apenas estamos empezando a dar, que el estado está empezando a dar para que en una proximidad, yo le pongo por ahí dos o tres años, ya no vamos a necesitar ese seguro. Pero en la actualidad, sí lo vamos a tener que portar. Si la autoridad en cualquier instante nos requiere el documento físico, obviamente, si no lo portamos, nos van a hacer el comparendo. Porque la ley es clara, nos determina el hecho de no portar, no portar el documento como tal, el seguro ordenado por la ley, el seguro del vehículo como tal. Entonces, si en este momento la policía nos para, cualquier autoridad como tal de tránsito nos para y nos solicita el documento, obviamente, si no lo portamos, nos van a hacer el comparendo. La normatividad empezaría, si las cosas se dieran como deberían de darse, a partir del 26 de diciembre de este año, no necesitaremos portarlo. Pero lo más seguro y lo más lógico es que las aseguradoras, por ahí en agosto o en septiembre, le van a solicitar al estado una prórroga para poder crear esas plataformas. Pero por el momento tenemos que portar el seguro y mostrárselo a la autoridad como tal para que nos determine si tenemos o no tenemos el seguro vigente. Guillermo, rectifícame, ¿es competencia de la policía o la autoridad de tránsito si hago el comparendo o no? En el momento lo van a hacer, en el momento lo van a hacer, porque la norma es clara. Lo que pasa es que hay que... Señor, Guillermo, yo estoy a dos cuadras de mi casa, señor agente, se me quedó el SOA, déjeme, yo me demoro, ya se lo traigo. Tenemos que tener en cuenta dos cosas. El Código Nacional de Tránsito es muy claro en determinarnos que solamente existe la posibilidad de 45 minutos para dos documentos como son la licencia de conducción y la licencia de tránsito. En palabras de nosotros serían la tarjeta de propiedad o el pase. Esos 45 minutos simplemente es vaya, tráigalos. Pero subsanan la inmovilización, más el comparendo se aplica. Solamente aplica para esos documentos en tiempo, pero si no porta el seguro, si no porta la relación técnico-mecánica, el comparendo se lo hacen y da inmovilización. Y no solamente es la inmovilización, es el hecho de que a usted le toca que pagar el comparendo, le toca que pagar la grúa, le toca que pagar parqueadero, por el mero hecho de que no tengo. Es que estoy aquí a media cuadra. La norma no determina es no portar, punto final. Y el no portarlas es eso. Ya es dada la determinación si el policía quiere o no va a querer darme esos 45 minutos. Porque es clara la ley, el no portarlos. Oficialmente, seguro que tú explicas, unas compañías van a sacar primero ese sistema que otras. Porque como hay varias marcas de eso, o a las entidades de emite. Sí, son muchas entidades que emiten como tal. Pues yo pienso que las que estén más bien como rankeadas, que tengan una mayor capacidad, van a efectuar eso. Pero eso es una ley. Eso ya lo tienen que determinar. No es si quieren o no quieren. El Estado les da un año. Y ya tienen que hacer esas esas. A partir del 25 de diciembre. Les dieron la posibilidad de que creen esa plataforma. Pero una plataforma es complicada para tanto parque automotor que tenemos en Caldas, en Colombia. ¿Usted nos puede garantizar que a partir de diciembre del 2006 no tenemos que portar el SOA entonces? ¿Cómo le digo? Si se cumple pues. Si se cumpliera la normatividad como tal, a partir del 26 de diciembre no lo tendríamos que portar. Pero lo más seguro es que las aseguradoras van a solicitar una prórroga. Y obviamente, pues si dan esa prórroga, el mismo Estado tendrá que determinar ante qué entidades dieron la prórroga y qué otras cumplieron con la meta. De establecer esa plataforma virtual. Bueno, Guillermo, yo no sé qué tanto sepas tú, hasta dónde sepas tú el tema del SOA. El SOA cubre accidentes propios y a terceros. A ver, existen varios tipos de SOA. Por ejemplo, el usuario normal, nosotros los ciudadanos podemos tener dos seguros. El seguro normal, que es el que todos conocemos como el SOA, pero podemos acceder a un seguro contra terceros. Lo que pasa es que sí es más costoso, por decir algo. El seguro normal tiene un promedio de 250, 300 mil pesos. Pero un seguro contra terceros que me va a cubrir una capacidad más grande puede costar entre millón y millón 500. Un solo seguro, ¿se ve? Entonces yo tendría que en mi bolsillo dos seguros. Ya es la capacidad económica que usted tenga de tener la posibilidad de dos seguros. Porque los servicios públicos tienen hasta cuatro seguros. Me tienen el seguro normal que tengo yo. Me tienen el seguro contractual, un seguro extra contractual, un seguro contra todos y un seguro contra terceros. Hasta cinco seguros tienen las compañías. Por ejemplo, un taxi. Un taxi tiene que tener esa cantidad de seguros. Yo tengo la posibilidad de tener un seguro, el SOA, que yo conozco, el que todo el mundo conocemos. O simplemente pagar un seguro contra terceros. El SOA es obligatorio. El SOA sí es obligatorio. Ya los otros seguros, el seguro contra terceros, si yo quiero. Porque es que lo que pasa con el seguro, el SOA, me cubre más o menos una capacidad hasta de 15 o 20 millones. Más o menos, ¿se ve? Pero resulta que uno quiere asegurar mucho más. Entonces, simplemente adquiere el seguro contra terceros. Bueno, Guillermo, aclárame una cosa. Tú y yo tenemos una colisión. Sí. La única pase. ¿Cuál suba cubre la emergencia en ese momento? Bueno, importante. Usted va en una motocicleta y yo voy en el vehículo. Los daños que se cause usted por las lesiones, los cubre su seguro. Y los daños que me dañe yo, los daños que me cause yo, me los va a cubrir mi seguro. Cada seguro es independiente como tal. La otra situación es determinar la culpabilidad en el momento del accidente. De quién fue la culpa. Y el tipo de lesión que se causó la otra persona como tal. Entonces, ya ahí el seguro va a tener un tope como tal. Y entonces, si el seguro suyo no le cubre, entonces miremos a ver hasta dónde le puede cubrir el mío. ¿Sí? Pero entonces habría que determinar muchas causas. Pero es independiente. Su seguro le cubre lo suyo y el mío me cubre lo mío. A ver, yo tengo un caso muy concreto. Un hermano mío se accidentó la semana pasada. Sí. Él quedó un poco delicado. Y parece que se chocó contra el vehículo. Él iba en una moto. Sí. Él teme que ya haya ocupado su capacidad de soba. O sea, ¿qué puede ser entonces en ese caso? A ver, con la motocicleta es muy complicado. Lo que pasa es que todo tiene un fondo, una trascendencia muy importante. Y es que determinar que los vehículos existen dos elementos muy importantes, que son los elementos activos y elementos pasivos. Los elementos activos en el vehículo normal son el freno, la suspensión o la dirección. Eso me va a evitar un accidente como tal, ¿cierto? Y existen otros elementos que se llaman los elementos pasivos, que dentro de esos elementos, dentro de los del cinturón de seguridad. En el caso de la motocicleta, el cuerpo humano es el elemento activo. El cuerpo humano es el chasis, es el bombeo, es todo. O sea, si por decir algo, en el mismo caso, usted va en la motocicleta y yo voy en el carro, si usted se estrella contra mí, usted como motociclista se va a lesionar. Y si yo me estresé contra usted, igual, usted se va a lesionar. Siempre va a salir lesionado la persona que va en el vehículo, en la motocicleta. Siempre va a salir lesionado. Entonces, si mi seguro me cubre solamente hasta una determinada cuantía, pero yo fui el culpable, ya ahí entraría a intervenir lo que es el FOSIGA, que es como una plata que tiene el Estado como guardada ahí como tal, que esa plata la aportan más o menos las personas pensionadas y jubiladas como tal, ¿cierto? Pero entonces es importante que hasta uno tiene un tope, no más. Ya de ahí para allá habría que mirar cómo interviene la CPS que usted tenga como tal, a ver si es factible. Ya es cuestión de abogados y eso. Pero siempre es importante determinar la culpabilidad de la persona, que me lo va a determinar la autoridad como tal, policía de tránsito, cuando efectúa el respectivo croquis. En la última parte del croquis hay una parte que se llama hipótesis y o posibles circunstancias. Y es ahí donde vamos a tener, es importantísimo. En el caso, vuelvo y hacemos el caso cuando estamos usted y yo como conductor de motocicleta, usted y yo como conductor de vehículo, en el conductor del vehículo van a colocar vehículo número uno, no aplica porque la culpa no fue mía, pero el vehículo número dos sí tuvo la culpa. ¿Por qué? El accidente se puede presentar con muchas causas. Puede ser por una viva acceso a velocidad, no conservó la suficiente distancia que debemos confirmar entre vehículo y vehículo cuando estamos transitando, venía efectuando maniobras peligrosas, entonces la autoridad ya está determinando que usted es el culpable. Entonces, por ende, ante la fiscalía, porque los carros se los llevan para la fiscalía, el caso mío no va a aplicar el procedimiento que hace ahí. Entonces son muchas cosas de trascendencia como tal. Bueno, como les decía, aquí hay mucha tela donde cortar. Guillermo, yo he escuchado que uno nunca va a decir que tengo la culpa. O sea, ¿tú qué sabes de eso? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué le puedes decir a la gente? A ver, ante un accidente, ante la accidentalidad como tal, el accidente se presenta y la autoridad primero lo que va a llegar es preguntar las posibles causas como para ambos de los conductores. Yo no lo voy a decir, efectivamente, tengo la culpa porque... Pero hay gente que lo dice. Sí, ya es de pronto la... ¿Qué grado de conciencia tenemos nosotros? Porque realmente uno sabe cuando uno tiene la culpa. Lo que pasa es que no se hace como dicen por ahí vulgarmente, no se le va a decir, no, yo sí tengo la culpa. Siempre se determina. Pero en los accidentes es muy fácil determinar simplemente por observación. La autoridad, el policía tiene la potestad, el grado de profesionalismo de determinar, inclusive yo podría determinar a qué velocidad digo usted antes de cometer el choque. ¿Usted se chocó? ¿A los 10 o 15 minutos llega la autoridad? Él depende de muchas circunstancias. Una huella de frenado, circunstancias de la vida, circunstancias ambientales, qué tipo de llanta tiene, qué peso del vehículo tiene, va a determinar a qué velocidad va usted antes del accidente como tal. Por eso muchas veces en un accidente la persona llega y dice, no, vea, yo venía a buena velocidad y mire que yo vengo frenando desde por allá lejos. Míreme la huella de frenado. Estamos cometiendo un error. ¿Por qué? Entre más largo la huella de frenado es porque va a venir el vehículo a más velocidad. Entonces todo eso va a infundir en la situación. Pero entonces, ¿cómo es el tema del sal? Yo puedo, yo todavía no sé quién es el culpable. Yo necesito que me atiendan. No, 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 no. Independiente de quién sea el culpable o no, en un accidente siempre los vehículos se inmovilizan, se dejan a disposición de la fiscalía y el seguro atiende. El seguro no le va a importar si tiene usted no la culpa. Usted para eso tiene el seguro, para atenderlo. Ya lo aparte es por decir algo, las órdenes de comparendo que se hagan a la persona culpable como tal. ¿Cierto? El seguro no va a determinar si usted es culpable o no es culpable. Él tiene que atenderlo y lo va a atender. Yo decía que contigo, ¿cuál seguro me va a atender? El suyo, el suyo, el suyo, el suyo. Siempre cada uno va a atender el de cada moto, el de cada vehículo. Usted va en la moto, yo voy en mi carro, el suyo lo atiende lo suyo y el mío lo atiende lo mío. Cada uno es independiente. Yo no voy a tener por qué prestarle a usted el seguro por algo que no se va a determinar. Yo no puedo prestarle seguro porque al prestarle seguro usted, primero la aseguradora dice, ¿pero por qué va a empezar otro vehículo? Usted va a ir a otro vehículo. Entonces va a haber un inconveniente. No, cada carro tiene su seguro, cada motocicleta tiene su seguro y cada uno va a aportarle a lo suyo. O su seguro suyo y el seguro mío. ¿Independientes o dos? Correcto, bueno, Guillermo, nos cogió la noche. Sí, nos cogió un poquito la noche como tal. No, pues creo que está todo en la parte del SOA, está claro. Para sorpresa mía entiendo que mucha gente no tiene SOA. Es impresionante la cantidad de comparendos que se hacen porque la persona no tiene SOA. Esa cultura de mi seguridad. Es que no es por el comparendo. El comparendo lo paga uno, sino que en el momento del accidente, una sola falange, una sola falange es algo tan incindible, una pequeña parte de mi cuerpo. Pero el mero hecho de que yo me descompuse de esto, eso puede coler dos, tres, cuatro millones de pesos. El mero hecho de la atención de urgencias, ya el hospital está diciendo, eso va por cuenta suya. Las radiografías que se tomen, va por cuenta suya. Las terapias, va por cuenta suya. Si no tenía, si no tenía, de no tener yo el seguro. De tenerlo, eso me lo va a cubrir todo el seguro. Entonces es la importancia. Simplemente yo pienso que es la cultura ciudadana que tenemos que tener nosotros, de la protección a lo mío. Porque es que en última instancia, el policía no está para cuidarme a mí. En cuestión de seguridad, soy yo el que me toca, es a mí quien me toca cuidarme. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo transporto en mi carro? Mi esposa, mis hijos. Si yo no cuido lo mío, créame que el policía simplemente va a llegar y va a aplicar la norma. Porque es muy claro el artículo séptimo del Código Nacional de Tránsito, donde nos informa que la autoridad puede ser de dos formas. En una forma regulatoria o sancionatoria. En la forma de hablar del ciudadano, puede ser ¿qué? Educativo represivo. Para nosotros no es un secreto que la autoridad en un 90% es ¿qué? Represiva. Esa forma de educar ya desafortunadamente ha cambiado mucho. No estamos en contra de la policía, ni mucho menos. Es una gran entidad como tal, donde no sirve para mucho. Va a proteger. Pero la forma de ser es represiva, porque está la ley. Y la ley es dura, pero es la ley. Si nosotros incumplimos la ley, ahí está la autoridad para simplemente hacernos cumplir la normatividad. Y vuelvo y digo, no es el comparendo, es la percepción de mi seguridad, de cuidarme a mí mismo. ¿De cuidar a quién? A lo mío, a mi familia. Bueno, dura la ley, pero es la ley. Yo les dije que Guillermo es una autoridad en el tema y me siento muy complacido que Guillermo haya aceptado mi invitación. Un poquito nos tocó, nos está cogiendo la noche, pero bueno, hemos terminado esta primera parte que tiene que ver con el SOA. Escúsenme en todos mis seguidores de otras partes de Colombia, pero este es un tema muy clave aquí en nuestro país porque mucha gente se queja por el alto costo de ese seguro, porque mucha gente no lo porta, porque la moto, el carro, todos deben portarlo y no hay mucha diferencia en el costo por uno y otro. Bueno, Guillermo, de nuevo muchísimas gracias. Seguimos más adelante con Guillermo. A ustedes muchas gracias. Recuerden por favor comentar este video, suscribirse al canal y esperando sus preguntas, tendré Guillermo a su disposición. Me atreveré a hacer el descarado y atrevido con él y para sacarle a esta información porque yo sé que a él le conviene también. Listo, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Chau.